Los beligerantes de Yemen han acordado una primera fase de la retirada de tropas de la estratégica ciudad portuaria de Hudaida, en el Mar Rojo, a través de la cual llegan a Yemen la mayor parte de las importaciones de alimentos y ayuda humanitaria. Según ha informado la ONU, los representantes del gobierno yemení de los rebeldes hutíes se reunieron el fin de semana en la ciudad, donde también acordaron una segunda fase de redistribución mutua. Se espera que la siguiente ronda de negociaciones se convoque en una semana para finalizar el acuerdo de la fase 2. Yemen se vio sumida en la guerra en 2014. La ONU afirma que la lucha ha generado la peor crisis humanitaria del planeta, con más de 22 millones de personas que necesitan desesperadamente ayuda en lo que es ya el país árabe más pobre del mundo.